¿Qué ha sido pensado y estamos impulsando un grupo de ciudadanos que poseemos de formaciones ideológicas distintas, que militamos o no en diversos partidos, pero que estamos unidos en una sola convicción? Un grupo plural de ciudadanos emprendió la acción de exigir en las próximas elecciones federales la revocación del mandato del presidente de la república, a través de una boleta de petición ante la enorme crisis política, económica y social que impera en el país. Civiles, académicos, artistas y políticos anunciaron una salida jurídica a través de una consulta ciudadana planada como un referente revocatorio al mandato de Enrique Peña Nieto, con carácter de expresión pública y rechazo popular a la incompetencia y corrupción del gobierno federal. Con información de Carlos Cordero e imágenes de Leo Casas, Agencia Cuadratín México. Gracias. Gracias.